¡Hola amigos! El día de hoy vamos a empezar a decorar para Halloween porque es mi época favorita del año La verdad no creo que terminemos hoy porque he tenido un día súper, súper atareado o sea, de trabajo y de otras cosas que tuve que hacer estoy muy cansada de que me estoy quedando dormida desde las 4 de la tarde, ahorita son las 6 pero como les conté en el vlog pasado me compré una mesa para los videos de Dimensión 96 y para los videos en general pero como ya voy a empezar a grabar videos para el L-Win había pensado hacer dos semanas de videos diarios pero la verdad no es posible o sea, son videos súper bien editados a quienes me siguen en Dimensión 96 saben que me puedo tardar dos semanas editando un video de Dimensión 96 y ahora tengo que hacer 7 videos seguidos porque pues L-Win entonces he decidido que va a ser una semana pero de videos muy bien hechos o sea, vamos a poner calidad sobre cantidad porque pues no sirve de nada subir mucho contenido si no va a estar bien hecho pero entonces para que me dé tiempo y que todo salga padre como quiero voy a empezar a decorar ya la mesa de Halloween y mi cuarto para empezar a grabar los videos quiero terminar de grabar los 7 videos mañana no sé si lo logré pero lo voy a intentar así que vamos por la mesa y vamos a decorarla ok, ok ok, creí que eran más cosas y creo que no creo que solo es esto disculpen mi look de hoy sé que estaba muy fodongo pero la verdad es que pues es un día de hacer cosas, ¿no? para que me vestía bonito, sinceramente ok, debo decirles que soy malísima decorando entonces no sé por dónde empezar según yo iba a poner las luces en la mesa o sea, esta serie la iba a poner como en los alrededores de la mesa pero estoy pensando que no se va a ver porque creo que esta parte de la mesa prácticamente pues no se va a ver entonces... a ver, déjenme pensar ya pasó como una hora y sigo sin decidir si ponerlas en la mesa o en el papel es que tampoco están tan largas y aparte ¿cómo las cuelgo? o bueno, no, así podría ser sí podría ser y aparte tendríamos que usar de que el mismo papel de aquí al que acabe el Ewing porque si no... ¡ay, no! pues solo que fuera a ver tendría que quedar un poquito floja iría aquí así creo que podría ir aquí no sé si me encanta tal vez lo quite no entiendo ¡guau! miren esto ¿yo cómo lo cuelgo o qué? ya la rompí ¿esto dónde va? voy a decorar la mesa oigan no sé ¿pondremos otro festón pero en la mesa? o lo ponemos en otra parte del cuarto es que en la mesa igual estaría bien poner como un mantel ¿no? aquí saben qué voy a hacer para que agarren más les voy a meter la basura para no gastar toda la hoja o sea para que no más se vean por fuera las hojas de zempasuchil bueno las hojas de zempasuchil fake ¿verdad? porque esto está más falso ajá sí y quiero otra sí se ve bonita no tanto ¿verdad? les digo que soy malísima decorando una calabacita y luego vamos a hacer lo mismo con esta ojole siento que faltan decoraciones se me hace que voy a tener que ir a comprar más estas son las que no se hume las vamos a poner en la mesa acá ¿sí? ah pues igual sí ¿verdad? no sé si esto se ve realmente bien lo siento si no pero es que cuando uno no se le dan las manualidades tiene que fingir que todo le está saliendo bonito porque si no uno se deprime amigos uno se deprime y este ¿creen que es una buena idea o no tanto? sí ¿no? no 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 iba a romper este también ay qué bonito me encanta Halloween día de muertos entonces me está dando mucha felicidad que mi cuarto esté así ok pues se los voy a enseñar nada más de cerca las clavecitas se ven así no se ven tan mal esto me gustó mucho como se ve y siento que esto se ve bien chido nada más hay que prender estas luces para ver cómo se ve el resultado final pero siento que falta algo como por acá y también con esto creo que voy a hacer como un adornito o algo pero eso creo que ya será mañana pero por lo mientras vamos a prender las luces y ver cómo se ve miren qué bonito la verdad obviamente no va a quedar así pero siento que va bien ¿no? o sea va bien va bien y sí me está gustando así que creo que lo voy a dejar así pero mañana voy a hacer como otros adornitos y creo que sí voy a tener que comprar más cosas pero vamos bien vamos bien miren cómo se ve de cerca ay de cerca se ve bien padre obviamente estas no van a ser las únicas luces porque le vamos a meter luces por acá de colores que van a estar súper chidas o sea el elewin se va a ver muy chido pero esas no las voy a poner hasta que ya sea el mero video porque ahorita pues uso estas luces normalitas para mis otros videos pero yo creo que es todo por hoy porque les digo que no aguanto el cansancio desde antes de empezar entonces mañana yo creo que le seguiremos y ahorita tengo que ir a hacer tarea entonces voy a hacer tarea ven que les había contado que estoy tomando un curso de community manager y publicidad ¿no? y hay un montón de tarea entonces yo creo que ahorita nos vamos a ir a hacer un poquito de tareita y después tenemos que terminar de planear todos los guiones de elewin porque yo creo que me voy a aventar los siete videos en un día para poderlos editar entonces hay que terminarlos amigos hay que terminarlos hola amigos se ve extraño el vlog porque estoy empezando el vlog a las doce de la noche y no tengo las luces prendidas parece que sí pero no lo que pasa es que he tenido mucho trabajo entonces se supone que hoy me iba a tomar el día para grabar pero bueno hice ejercicio fui a caminar y luego hice mi trabajo como de unitips y me di muchísimo sueño entonces me dormí toda la tarde y entonces ahorita tengo que grabar los videos que voy a grabar para elewin ya está todo esto puesto tuve que armar como esta cosa extraña para poner las dos luces en un stand de luz porque quiero ponerme con esos geles dos luces de colores como el año pasado para que se vea padre la imagen el año pasado sentí que faltaron como una luz que sí me diera a mí para que no se vea muy oscuro entonces voy a poner las cajas estas de luz las voy a poner de colores y el aro de luz va a ser mi luz principal entonces ahorita lo que vamos a hacer es que voy a pegar esos geles me voy a maquillar de Halloween y pues quién sabe que hora terminemos amigos pero vamos a intentarlo chequen esto y también como les dije puse el azul y las dos juntas vamos a ver cómo se ve así le hice la vez pasada para que la mitad de mi cara se viera de un color y la otra de otro pero como ven mi cara no se ve muy bien por eso les digo que ahora sí me voy a poner una luz en medio sí creo que así se ve mejor mi cara pero bueno ahorita las voy a apagar y vamos a maquillarnos de Halloween rápidamente amigos me rindo vamos a retomar esto mañana como esta noche no hay luz y todas las luces las tengo acá entonces no me puedo poner como una luz con las que grabo para maquillarme entonces vean primero me delineé súper mal luego me están llorando los ojos porque ya es bien noche pero por lo que me veo así es porque intenté ponerme pestañas postizas nunca me ha salido y entonces lo dejé de hacer como por dos años entonces obviamente ahorita que lo intenté hacer lo único que hice es llenarme de pegamento la cara ya ya me harté no voy a grabar así no me voy a tomar las fotos así estoy muy preocupada porque ya voy muy atrasada en tiempo entonces no sé creo que voy a empezar a editar este vlog o sea como que voy a empezar a adelantar todo lo demás que tengo que hacer más bien y ya mañana grabo porque esto esto no está funcionando amigos o sea vean esto ay no mañana nos vemos ¿ok? bye ok amigos vamos a intentar esto de nuevo ahorita igual no es tan temprano porque tuve unas cosas que hacer pero son las 6 y media o sea si está mucho mejor solo que a las 8 tengo clase entonces yo creo que me voy a maquillar voy a tomar unas fotos que quiero tomar voy a grabar un video luego clase me retoco y grabo los otros dos videos pero les quería contar algo como ustedes saben yo ahora hago contenido corto y es uno de mis trabajos de hecho mi único ingreso fijo es que hago tiktoks para una empresa y también estoy empezando a querer crear contenido para mí y tal vez para otras empresas he estado tomando como saben un curso de community manager entonces no sé esto de crear contenidos como más sencillos que los que hago aquí de youtube que se hacen desde un mismo dispositivo o sea desde por ejemplo la gente normalmente lo hace del celular y tienes como un editor dentro del dispositivo móvil ese es un tipo de contenido que ahorita pues está siendo el contenido del futuro y el que por lo que me he fijado ahora que yo he tenido que buscar gente para hacer contenido corto es uno que está generando bastante dinero creo que ganan más que los que hacemos contenido grande entonces ahora que he querido migrar a eso y que mi herramienta de trabajo es un dispositivo móvil me he dado cuenta que este ya no da el ancho porque una cosa que les quería contar sobre mí es que a mí no me gusta tanto gastar en celulares antes cuando no hacía youtube siempre elegía el celular que te daban gratis en el plan obviamente cuando empecé a hacer youtube me di cuenta que ya no podía hacer eso porque pues tus historias de instagram y todo se tiene que ver bien pero mi estrategia siempre había sido comprar un celular de varias generaciones anteriores o sea compraba el iphone pero nunca he comprado el nuevo o sea yo compré este que es el 8 cuando creo que ya había salido el 11 de hecho este fue el último que tenían en la tienda por eso es el rojo no me gusta nada el color pero fue como de solo nos queda el rojo y pues me compré el rojo porque ya no iba a gastar 20 y tantos mil pesos en un celular pero entonces llevaba como 6 meses dándome cuenta que ya no da el ancho en instagram ustedes han visto que muchas veces no me sube las historias me las sube mal no me las corta porque constantemente instagram y tiktok me dicen que mi celular como que ya no es compatible con ciertas cosas que quiero hacer pero no me había decidido cambiar de celular porque no quería gastar en un celular o sea y además las cámaras que yo quería o sea como que las cámaras que son muy buenas del iphone pues vienen en iphone avanzadísimos que cuestan casi 30 mil pesos o sea en el pro max y además pues con poca memoria ¿no? porque si vas a estar creando contenido en el celular necesitas mucha memoria o sea a la hora que vi como el que tiene la super cámara y la super memoria vi el dinero que era la verdad no quería hacer ese gasto y si les soy sincera esto funciona bastante bien o sea yo me podría quedar otros dos años con esto no me importa si está anticuado porque pues cumple su función que es comunicarme con mis seres queridos ¿no? entonces pues llevaba varios días como dudándolo pero como ustedes saben a mi si me encanta la tecnología o sea hay gente que gasta dinero en ropa hay gente que gasta dinero en perfumes en maquillaje a mi lo que me encanta es la tecnología compra cosas para hacer videos entonces cuando anunciaron el ipad mini yo dije pues es lo suficientemente chiquita no sé como que se me metió la idea de si mejor me compro un ipad no tan grande o sea no obviamente no la pro de 12.9 como para usarla para crear este contenido móvil y sobre todo ahí se va a ver con el editor de video y todo eso y como que me puse a investigar y me di cuenta que comprarme un ipad me salía mucho más barato ¿no? primero pensé en la mini porque es la más barata bueno la más barata que hace las funciones que necesito para mi trabajo porque está el ipad normal pero al final me di cuenta que no era una buena opción porque por ejemplo aunque si tiene usbc si le quería cargar cosas de mi cámara vi gente tratando de editar en ese ipad desde la cámara y no funcionaba muy bien me eché como 50 reviews y la gente decía así como de no pues es que o sea si está padre pero la verdad está padre para consumir contenido porque cuando estás tratando de crear contenido pues si te va a fallar ¿no? entonces yo ya estaba como medio desanimada porque pues sabía que como que la que necesitaba era una pro obviamente no la doy 12.9 pero no quería gastar porque todo el punto de comprar un ipad en vez de un celular era que no quería gastar había pensado en el iphone mini pero la verdad les digo no quería gastar en un celular o sea es algo que no uso tanto y es una pantalla muy chiquita como que para editar contenido pues no después tuve la brillante idea como ustedes saben yo todo lo que he comprado de apple para crear contenido lo compro a través de apple para la educación porque me hacen un descuento por ser estudiante y la verdad hay descuentos muy buenos ¿no? entonces me costó buscar cuánto costaba la pro chiquita porque la pro chiquita pues trae mucha más memoria que el ipad mini y pues trae todas las funciones pro y trae la cámara que traería y vi que estaba mucho más barata que lo que cuesta normalmente esa ipad al final como que me estaba dando muchas cosas porque pues no quería gastar tanto me daba culpa pero pues lo hablé con mi familia y mi familia me dijo como bueno o sea trabajas mucho date el gusto y además es tu herramienta de trabajo entonces me pedí un ipad y un apple pencil a través de apple de la educación y pues a través de un financiamiento obviamente ¿no? porque no o sea si tenía otros pero no los suficientes para pagarla de contado no crean que andamos aquí siendo millonarios pero ya edité un video aquí o sea un video corto y me encantó la experiencia les voy a dejar aquí rápidamente el video que edité que fue justamente el unboxing del ipad y Me encantó la experiencia de editar Y sinceramente me di cuenta que para muchos creadores de contenido que estén empezando Este puede ser el único dispositivo que necesiten para crear contenido O sea, como que siento que ya cada vez se necesita menos tener una computadora Este es el editor que tengo Ahorita ya no se ve, no sale nada y me sale que ya no está el contenido Porque lo que me gustó mucho es que tiene entrada USB-C Entonces la conecté a la cámara Entonces edité literal desde la cámara en mi iPad O sea, lo que voy a querer hacer aquí más bien es usar estas cámaras Que tienen el lente que yo necesitaba Que es un lente ultra angular Pues voy a estar grabando como los videos cortos desde aquí Y editándolos desde aquí Graba en 4K Entonces les digo, realmente voy a poder hacer videos cortos de muy buena calidad Y como han visto, ya empecé a subir Shorts Ya empecé a subir TikToks Que es el nuevo tipo de contenido que quiero hacer Entonces pues les quería contar porque estoy muy feliz por esto Y porque pues creo que les voy a estar haciendo contenido justamente De organización digital O sea, de cómo uso el iPad para organizarme Pero también les quiero empezar a hacer contenido De cómo pueden crear ustedes contenido con un iPad Obviamente no tiene que ser la Pro Yo compré la Pro porque ya es mi trabajo Y es de lo que vivo Pero si tú estás empezando a crear contenido Y todavía no generas dinero O es para tu negocio Creo que con cualquier iPad puedes crear contenido Entonces pues puede estarles haciendo videos sobre eso Pero les quería contar porque estoy muy feliz Y porque obviamente nada de este tipo de compras que hago para el canal Serían posibles si no fuera por su apoyo En verdad, hoy en la mañana estaba leyendo comentarios que me dejan Y estaba casi a punto de llorar de la felicidad Entonces pues les quería agradecer Porque sí, o sea, yo no podría estar viviendo de lo que me gusta Y estar cada vez mejorando la calidad de mis videos Si no fuera porque ustedes se suscriben Porque le dan like Porque ven los videos Porque me apoyan cuando tengo alguna colaboración O sea, este mes justo creo que pude hacer esto Porque tuvimos varias colaboraciones Y vamos a tener todavía varias en puerta Entonces por eso me atreví a hacer esta compra Pero sí, muchas gracias por todo el apoyo Y ya, me voy a maquillar para grabar los videos ¿Ok? Ok Ok amigos, literal ya quedé Pero ya va a empezar mi clase Entonces vive el multitasking Creo que me voy a tomar fotos Mientras está la clase Porque si no, no me va a dar tiempo de hacer todo No aguanto las pestañas postizas Es lo peor que me ha pasado en mi historia Pero bueno Bye Voy a tomar las fotos General engagement Más adelante vamos a ver en concreto la palabra Ok amigos Pues ya acabo mi clase Entonces es momento de empezar a grabar los videos para Elwin Vamos, vamos, vamos Quería grabar 3 videos hoy Pero no terminé de planear el otro video Porque si vamos a hacer 7 videos Como que yo quería hacer 3 hoy Y otro día aventarme 4 Pero pues sí estaba muy pesado Sobre todo porque tuve muchas otras cosas que hacer Pero bueno, ya grabamos el primero Y ahorita vamos a grabar el segundo Ya me cambié Miren, ya no soy un diablo Ahora soy una perruja Pero sí amigos, voy a grabar Y ahorita nos vemos Amigos, no puedo creer que lo logré Ya terminé de grabar los dos videos Me encantó grabar en la mesa esta que compré para los videos Y no sé, hasta como que me han dado ganas de dejarla como mi mesa para maquillarme y así Pero pues no se ve bonita Así que si por ahí ven gente que haya decorado esas mesas o algo para que se vean más decentes Cuéntenmelo También les quería decir que Pues como no hay lana Porque pues me compré esta No me pude comprar una funda luego, luego Y me da mucho miedo que se raye Porque aparte ven que ahora la cámara está salida O sea, como que cada vez que la pongo así Me da un miedo Tuve que sacar dinero de mis ahorros Que ahora me debo a mí misma Porque pues ese dinero no se usa para nada Más que para ahorros Pero tuve que sacar porque dije No, sí voy a pedir una funda Porque me da mucho miedo que le pase algo Y pues nada amigos, yo creo que ahorita ya nada más me voy a poner a editar este vlog Y a jugar con mi iPad Porque la verdad he estado trabajando desde que llego Entonces no la he visto tanto O sea, no me puse a hacer cosas con ella Siento que este vlog estuvo cortito Pero la verdad es que como he andado con todo lo de Lele Wynn Pues no he tenido tanto tiempo Y prefiero como que subirles este vlog cortito A dejarlo sin video esta semana Pero bueno, espero que hayan disfrutado el video Ya saben que si les gustó suscríbanse Si ya están suscritos Muchas, muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau